La Asamblea de Clubes Sí, correctamente el martes a las 20 horas, martes 26, la Asamblea diría ordinaria porque es la que deberíamos hacer sobre el periodo de pase pero intentamos adelantarlo y de esta manera los clubes estuvieron de acuerdo, nosotros tuvimos reuniones previas con la División Alá, la División Albé, apartes una de otra, recibiendo la opinión de lo que se podía hacer y bueno, yo me adelanto a decir que hay prácticamente unanimidad para que el periodo de pase no se haga en la forma normal de toda la vida, sino que va a haber un congelamiento de la etapa de 2020, donde los jugadores que hicieron el pase van a seguir perteneciendo a las instituciones que correspondieron y habrá una apertura, sí, para quienes no lo hicieron, para algunos que tengan el deseo de cambiar de club, eso sí, pero no tienen que haber tenido la certificación anterior de haber hecho un pase. También hay una moción de instituciones que, porque se nos abrió una puerta para jugar previamente un juvenil de SU-17, pero estaríamos ampliando un SU-18, si lo aprueba la Asamblea del Marte, porque no perderíamos una cantidad de muchachos que jugaran en el 2003 y que tienen la edad suficiente para jugar y estaríamos extendiendo un SU-18 para jugar en ese lapso. ¿Con público? Sí, sí, nosotros vamos a seguir con los aforos, con los aforos, los aforos que tenemos, porque nada nos impide y tenemos la confianza de las autoridades para así hacerlo y de esta manera en ese lapso le damos el tiempo suficiente a los clubes que supongo yo que va a ser la divisional a la primera en empezar, que tengan ese tiempo para practicar y para volver a su estado atlético correspondiente. Ellos son los que van a fijar, ellos son los que tienen la fecha y bueno, nosotros estamos supeditados a lo que resuelvan en la Asamblea. Por eso digo que todo va a ser el martes clave para un desarrollo siguiente, nosotros estamos a disposición, tenemos las tratativas, las gestiones hechas y naturalmente que a partir del martes vamos a seguir trabajando. Seguramente el periodo de pases o certificación de pases será en la semana siguiente y de ahí en más el calendario que vamos a ir fijando con quienes pretenden jugar. El espíritu de los clubes o la intención es jugar, tanto la A como la B, los clubes que el año pasado no, o sea que este año votaron no jugar. Sí, sí, porque esta vez tuvimos la certeza de que hablando justamente con los responsables de las instituciones, allí estuvieron la mayoría de presidentes en la A, en la B también. Hay una diferencia entre la A y la B, a mí yo puedo decir con certeza de que la divisional A toda quiere jugar y va a jugar cuando así lo establezcamos. Y la B tiene divisiones, nosotros pretenderíamos que comenzara todo el fútbol, porque hace un año que no juega, pero la B tiene algunas razones que son, claro, que hay que justificar y que nosotros respetamos. Pero vamos a ver, vamos a ver qué puede pasar. Pero la divisional A sí, tengo la certeza que va a comenzar. Por el momento las actividades de mountain bike están paradas por motivo de la pandemia. El referente del mountain bike, Tom Lorenzo, Washington Tom Lorenzo, indica que las actividades están paradas y pronto se volverá al deporte del pedal. Mirá, en realidad no venimos haciendo nada oficial. La gente se está moviendo por sí sola, el cierre de gimnasio, las actividades grupales que han parado. No hemos mantenido en salir en bicicleta nomás. Lo que hemos sí visto es el crecimiento impresionante de lo que es el ciclismo. Te hablo de 10 años atrás salías a andar en bicicleta en un camino vecinal, no cruzabas por nadie. Hoy te cruzas por grupos, por gente de todos lados, gente recorriendo lo que antes no se hacía, que era recorrer la campaña de Artiga en lo que es las bicicletas mountain bike. Lo que sí, el otro día estuvimos colaborando con la escuela número 8, que están con esa actividad que hacen del verano educativo. Estuvimos haciendo un trabajito en la parte de educación de tránsito a los niños, armamos un circuito, todo con debida cuidado, grupos chiquitos. Hablamos con las maestras de ahí de Escuela 8 que están encargadas de lo que es el verano educativo. Y estuvimos trabajando un poquito con lo que es los niños, que es lo que nos encanta. Pero sí, el trabajo de la bici, el tema de actividades, carreras, por ahora acá en la zona, en la región, está medio parado. ¿No hay una expectativa de cuándo se podría hacer algo? Y la misma expectativa, le contesto a todos, la misma expectativa que tenés tú, la tengo yo. Digo, no sabemos, tenemos esta incertidumbre de lo que podemos hacer y lo que no. Lo que sí estamos haciendo es aprovechando el momento para que vemos gente andando y tratar de acompañar, asesorar y explicar un poco de lo que es lo que nos gusta, que es los recorridos, los lugares que tenemos acá en la zona, a donde se puede aprovechar al aire libre, hacer recorridos, andar en bicicleta. Y bueno, estamos siempre a la orden de toda la gente que quiera consultas, lugares, trayectos. Entonces, eso lo sabemos de memoria y nos encanta la parte de eso, de la bici, ¿no? Al ser el ciclismo un deporte individual y al aire libre, ¿se podría, usted cree, que habría condiciones como para que se liberara un poco más el tema de competencia? Sí, hay lugares que sí, que los están haciendo. Europa nomás, después de esto de lo que fue la pandemia, retomaron hace unos 5 meses atrás las competencias a nivel profesional, con todos los debidos requisitos que se necesitan, el tapabocas antes de la alargada, cuando están en la multitud, las llegadas que no sean aglomeraciones de gente. Es un poquito difícil de manejarlo porque la gente quiere ir a ver una llegada, pero hay que buscarle la manera, hay que buscarle la vuelta. El ciclismo es un deporte en sí, a veces tenés un grupito, pelotones, pero donde lo podés armar algún recorrido donde tengas alguna dificultad de separar, que la gente se disperse bastante, que nosotros acá en La Piedra Pintada siempre lo hacíamos, los grises se ríen porque al kilómetro le metíamos en la subida del mirador y se separaba todas las categorías, se separaba toda la gente. El deporte de ciclismo es al aire libre, es totalmente, digo, lejos uno del otro, se puede bien empezar con alguna actividad de ese tipo. Nosotros estamos haciendo algunos trabajitos con grupos chicos de salida y aprovechando las tardes calurosas y que la gente sale a andar en bicicleta, aprovechando eso estaría bueno de pensarlo, sí, en poder armar alguna competencia porque es como te digo, los grupos son diminutos, cuidar nada más lo que es las distancias, las llegadas, como se dice, y se podría aprovechar algo para hacer. Conocemos el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El tiempo se presenta caluroso con cielo nuboso, la temperatura 29 grados, los vientos son del sector este sureste a 19 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 53%. El pronóstico para las próximas horas se presentará fresco a muy caluroso con cielo nuboso, la temperatura mínima 18, la máxima 35 grados. Llegamos al final de nuestra edición central de Info 3. El reencuentro será la próxima semana, el día lunes, con más noticias. La invitación está hecha para esta noche, el programa En la Vuelta, como siempre, trayendo muchas novedades de la conducción de Henry Sosa. Que tengan ustedes un buen fin de semana y sean felices. Con las noticias de Info 3 el lunes, información para vos y para todos. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!